Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge García, aquí en una nueva entrevista con uno de nuestros talentos nominados finalistas a los nosotros Music Awards que viene para noviembre 16. Así que estamos súper contentos de tener con vosotros a Yasmín Miranda. Yasmín, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Y bien contenta de estar nominada para estos premios. Gracias por acompañarnos, yo siempre digo gracias por tener tu talento y compartir con nosotros, porque no todos tenemos el talento de cantar, ¿no? Pues sí, todos cantamos, ¿eh? Aunque sea en la regadera, pero cantamos. No, súper contentos, Yasmín, súper contentos por ser parte de nuestra comunidad, súper contentos por traer tu talento a la gente, por hacernos disfrutar y directar un momento con tus melodías, ¿no? Pero la gente que no te conoce quizás, aunque eres una palabra muy conocida en la comunidad, ¿de dónde es Yasmín Miranda? Yo soy originaria de Culiacán, Sinaloa. Me crié aquí en Phoenix, Arizona desde los 12 años, entonces yo pienso que ya no soy ni de aquí ni de allá. Eres de todos lados. Eres de todos lados, sí. ¿Ya? Pero sí, nací allá en Culiacán, Sinaloa. ¿Tu familia? Mi familia en Culiacán, de Culiacán, Sinaloa. ¿Tú vives aquí la única? Tengo, pues vivo con mis hijos y tengo familiares y eso, pero mi mamá, mis hermanos están en Sinaloa. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco, cinco hermanos. ¿También cantan ellos? No. Ya. Ellos no cantan, el que cantaba era mi abuelo paterno, él sí era músico, mi papá también era músico, en paz descansen los dos. Y pues yo pienso que de ahí traigo el... ¿De quién? Pues yo pienso que más bien es de mi mamá. Porque cuando estaba chiquita, mi mamá nunca se dedicó a cantar, pero ella canta muy, muy bonito, muy bien. Entonces, cuando estábamos chiquitas, ella se ponía a cantar y yo me ponía a cantar junto con ella. Y de ahí no tengo uso de razón de cuándo me gusta cantar. Dice mamá que la primer canción que me supe completa tenía como dos o tres años. ¿Te recuerdas de esa canción? No me recuerdo de esa canción. Pero ella, ella, ella me la ha dicho, fíjate, y nunca me he puesto yo a, a quererla... Aprender. Aprender, ajá, sí. ¿Cuándo sientes que tuviste ya como que razón de, o conciencia real, digamos, no es cierto, de qué estás cantando? Cuando, hace como quince años fue cuando yo empecé a cantar en los karaoke. Yo antes tenía la inquietud, soñaba con ser cantante, con, con, con vivir de la música. Porque eso siempre fue lo que yo, como que le pedí a Dios. ¿Tú anhelabas eso? Anhelaba. Ser artista. Ser artista, vivir de, vivir de la música. Vivir de la música. Ya ves que muchas veces uno trabaja en cosas que, que tiene trabajos que no le satisfacen a uno. Correcto. Entonces, ay, yo, y yo siempre cantando por, desde chiquita, pues, y, ay, yo le pedí a Dios que me concediera, cuando miraba a las artistas en los escenarios, y se decía, ay, yo quisiera un día a, vivir también de la música. ¿Te inspirabas en alguna artista? Pues, fíjate que. ¿A quién admirabas en ese tiempo? Mi cantante, una de mis cantantes favoritas siempre fue Chayito Valdés, Graciela Beltrán, me encantaba mucho, Jenny Rivera, ni se diga. Ya. Entonces, ellas fueron como... ¿Alguna canción de ellas que te inspiraba? Decir, no, yo quiero cantar esa canción como ellas. Pues, sí. Tengo, como por ejemplo, la de Chayito Valdés, que se llama Se Marchó. ¿Cómo es eso? Algo así va, eh. Ya, guau. Les digo que... Para quienes no conocen a Yasmin, vayan a sus redes sociales para que escuchen más de su voz, de su talento, de todo lo que trae como artista, ¿no? ¿Cómo te encuentran en redes sociales a Yasmin? Ah, pues, me encuentran como Yasmin Miranda, 8A. Yo soy Yasmin Miranda, el 8A. Es como un anexo que tengo yo como en mi perfil, como para que me encuentre más fácil, pero Yasmin Miranda, cantante solista, ya me encuentro. Ya, muy fácil, ¿no? En Facebook, en Instagram. En Instagram, en TikTok. ¿Tienes YouTube también? YouTube también tengo. Tengo dos canales, uno que es el profesional, donde tengo mis cinco discos que ya he grabado, y el otro personal, donde subo covers y mis canciones inéditas, porque también soy compositora. Ya, qué bonito, mira, Yasmin, yo estoy conociendo más de Yasmin en este momento. ¿Cuántos de nosotros conocemos a nuestros artistas? Solamente los que miramos hacia afuera, ¿no? Pero no miramos un poquito más atrás, así que vamos un poquito a hablar con Yasmin sobre esto. Profesionalmente, ¿cuándo ya sale a la fama Yasmin? ¿Cuándo empieza a componer? ¿Cuándo empieza ya a cantar profesionalmente? Fue como en el 2011, cuando yo ya empecé a cantar, empecé con un grupo tropical de cumbias, que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a cantar cumbias, porque pues no era mi género. Yo crecí escuchando canciones como, por ejemplo, Ramón Ayala, Tigres del Norte, y Pura Norteño, Pura Banda, ¿verdad? Esa es como tu parte más. Sí, eso es lo que yo crecí escuchando, entonces pues las cumbias como que no, pero cuando me invitaron a participar en ese grupo, pues yo accedí y fue una experiencia muy bonita, la verdad, aprendí mucho. ¿Sólo fue un tiempo y ya? Solo fue como un año y medio el que estuve con ellos. ¿Cuándo empezaste o te encontraste con ese talento de escribir, de componer, de producir? Ah, pues desde niña escribía como poemas, es que tú me decías una palabra y yo te sacaba un poema, hasta que ya se me ocurrió pues hacer las canciones y pues de ahí en adelante he compuesto varias canciones. ¿Cuál fue tu primera composición? Mi primera composición se llama Voy a perder la vergüenza. ¿Y esa cómo es? Voy a perder la vergüenza, voy a perder el control, no importa lo que me digan o salgan con un sermón, esta noche es de parranda y la voy a disfrutar, voy a perder lo que siempre yo soñé con conservar, voy a perder la vergüenza, voy a tomarme un alcohol, voy a subirme a una mesa y bailaré sin control, quiero gozar esta vida y la voy a saborear, aunque después de la cruda no me pueda levantar. Un aplauso a Yasmin, por favor, un aplauso, un aplauso, realmente tienes una voz maravillosa Yasmin y de ahí cómo sigue tu carrera ya cuando comienzas a componer tu canción y todo. Pues a mí me empezaron a contratar, yo empecé yendo a cantar a fiestas particulares, sí iba a eventos, ¿verdad? Como a eventos sociales y eso, pero cuando de una fiesta particular me contrataron para cantar una hora, otra persona me escuchó y me contrató otra y así, duré como tres años que cantaba un fin de semana, sí, una vez al mes, dos veces al mes y eso, hasta ya como tres años después, gracias a Dios ya tenemos como unos nueve años que vivimos de la música, que son cada fin de semana que vivimos de la música y para los que no me conocen, yo no tengo grupo, pero canto con pistas, canto con pistas en las fiestas, cuando hay, sí hay personas que me contratan con mariachi, me contratan con grupo norteño, pero mi trabajo es con pistas. Más has cantado tú en una forma individual. ¿Cómo? ¿Has hecho también colaboraciones con otros cantantes? ¿Has cantado? Todavía no. Ya, ¿estaría dentro de tus planes de hacer colaboraciones? Sí, claro que sí, una vez sí canté, pero fue como un palomazo ahí que canté con el flaco Elizalde, que cuando fuimos a un baile estaba él y nos aventamos un palomazo con el flaco Elizalde y tengo otros amigos cantantes también con los que he cantado. Nosotros hacemos un evento de compositores aquí en Phoenix y he cantado, por ejemplo, con el güero Cuevas, él también trabaja junto conmigo y he cantado a dúo con él y ahorita no me puedo acordar de quién más, con quién más se participó, que me perdonen. Con quién, sí, por el flaco, el flaco es un buen amigo y un súper, súper artista, un gran ser humano, ¿no? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Fíjate que no lo he pensado. Si tú dices, ok, me encanta esta mujer o este hombre, este talento, este artista. Con alguien que yo quise hacer una colaboración que fue con Zaira Moreno, no sé, me gusta esa muchachita, me gusta su estilo porque es algo parecido a lo mío, ¿verdad? Entonces, con ella sí pensé en hacer un dueto. Ahora, Yasmín es nominada y es finalista como mejor artista local femenina. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo se siente, Yasmín, el sentir del aprecio del público, el aprecio de los jueces por decir, hey, es que Yasmín tiene talento y debe ser una nominada finalista? Ah, pues yo me siento bien bonito, claro que sí, aunque todos somos ganadores, todos los que estamos participando aquí, yo me siento una ganadora, ¿verdad? Aunque no me dieran a mí el gane, en ese yo, de todos modos, yo sé que yo soy una ganadora, así es que, pero me siento bonito, se siente una alegría de saber que otra gente aprecia tu talento. Fíjate lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Mira, hemos tenido muchísimos nominados en esta gala, en este evento de Nosotros Music Awards y tenemos 30 finalistas en diversas categorías. Realmente este momento es muy complicado porque todos tienen un talento impresionante, todos traen material, todos traen producción, todos traen en sus manos realmente mucho que mostrar y es una tarea muy difícil de los jueces. Sí, y luego que son géneros también diferentes, como por ejemplo que yo soy de regional mexicano, ¿verdad? Pero tienes aquí, hay cubanos, hay venezolanos. El otro día que vine a la junta me di cuenta de toda la variedad que va a haber en ese evento. ¿Qué fue tu experiencia ese día de la reunión? Pues me encantó conocer a más compañeros, más personas, sí, porque pues no había tenido la oportunidad de conocer a varios, ya conocía a otros, como por ejemplo a Lamponce, como por ejemplo a los líderes de la sierra, Matías, ¿cómo se llama su hija? Matías y Evelyn. Evelyn, Evelyn Osuna. Y cantaste con ellos también, ¿no? Ahorita por los nervios como que no se me olvidó el nombre de Evelyn, ¿verdad? Pero también, y conviví con otros amigos que ya nos conocemos, de los cariokis también, cuando íbamos a los cariokis y todo eso, ¿verdad? Y que ahora ya son cantantes, son artistas. Sí, qué bonito, fue una reunión muy bonita porque ya hicimos un espacio de compartir, de convivencia, de camaradería, de que se conozcan y a través de ese conocimiento, de esa camaradería es crear espacios de oportunidades. Así es. Oportunidades de colaboración, de apoyarnos unos con otros y ver qué se puede hacer a futuro realmente, ¿no? Imagínate que te salga una producción con Evelyn, por ejemplo. Oh, encantadísimo. Imagínate, ¿no es cierto? Entonces, pero estos espacios nos permiten eso, cuando nos conectamos, cuando nos interactuamos con ellos, cuando venimos a entrevistas también. Sí. Así que súper contento, Jasmine, por todo esto. Tenemos noviembre 16, la gala de los premios a la música Nosotros Music Awards aquí en Fines, Arizona, para que vayan, para que apoyen al talento, para que apoyen a su artista favorito. Ahí va a ser una noche realmente de muchísima música, de artistas de nuestra comunidad que están brillando y la mejor forma es apoyarles, la mejor forma es crear ese espacio para que puedan brillar más de lo que ya están brillando por sí solos. Así que es un gran tiempo para compartir y para convivir, Jasmine. Así es. Espero poder convivir con muchos más que de los nominados y pues yo bien listísima ya. La red carpet a las 5 de la tarde, luego el espectáculo, la música, el show y todo. Así que súper felices, Jasmine. ¿Qué viene para Jasmine de aquí a futuro? ¿Cuáles son los planes que tiene o qué te gustaría hacer? Yo por lo pronto estoy ya en otra producción de otro disco de banda. A mí me gusta la banda y estoy en eso. Quiero hacer un disco de banda, quiero hacer un disco de mariachi. No he hecho ningún disco de mariachi. Tengo uno norteño. Ya. ¿Cuál es ese norteño que tienes? Norteño se llama Con el Corazón Norteño. ¿Cómo es? Se llama, tengo, son como 13 canciones, son dos composiciones mías. Ya. Y casi todas son canciones inéditas. Mis canciones, mis discos son canciones, la mayoría son canciones inéditas. Entonces, este otro que viene también son canciones inéditas y después quiero hacer uno con covers. A ver cómo, a ver cómo. ¿Cuál es la otra canción que tienes de la producción que dices? En, de, Con el Corazón Norteño. Ajá. Tengo, por ejemplo, Gracias a la Vida, que es mía. Ya. ¿Cómo es? Tengo Amor, Amor, que es de un compositor de Guamuchil, Sinaloa, que yo le mando un beso y un abrazo a don Manuel Dena por todo su apoyo. Yo también porque él me ha hecho que me conozca personas en Guatemala, en España, en muchos, en otros países, lugares a donde yo nunca pensé que fueran a escuchar mi música. ¿Cuál es la canción? Fíjate, eso es una de las redes sociales, ¿no? Sí. Sí, la de las redes sociales te lleva a un mundo, a un lugar desconocido, que no sabemos a dónde puedo llegar. Nada más hay que lanzarnos a nadar en ese río, ¿no? Sí. En ese mar que a veces está desconocido muchas veces, ¿no? Sí. Pero es un mar lleno de oportunidades. ¿Cuál es la canción que, para Yasmín, en cualquier evento familiar, social, privado, público, debe estar siempre en tu repertorio? ¿A popular o de las mías? ¿De las tuyas? De las mías. Tengo la canción que siempre canto, porque yo siempre les digo que así es como la gente se aprende las canciones. Se llama una canción que yo compuse. He compuesto muchas canciones, ¿verdad? De amor y de desamor, pero esa canción la compuse para mí. ¿Cómo es esa canción? Que se llama El corazón no envejece. ¿Cómo es? Me miro en el espejo y veo en mi rostro que han pasado los años, ya nada es igual. Mi pelo ya con canas adorna mi cabeza, en mi piel unas arrugas se empiezan a notar. Aunque trate de ocultarlo, ya ven que es imposible. El tiempo se presenta de una forma muy cruel, y aunque mi corazón aún se siente joven, corren pronto los años, no se pueden detener. El corazón no envejece cuando la piel se arruga. Los años traen tropiezos, pero jamás derrotas, aguanta corazón y sigues siempre joven. Y que nada te cambie, y que nadie te cambie, la razón de tu existir. ¿Esa es parte de tus últimas canciones también? Esa es parte de mis últimas canciones. Ya, y a la gente le encanta esa canción. A la gente le gusta mucho esa canción, pero la que no puede faltar siempre en mis fiestas es la de No Llega el Olvido. Ya, bueno, con eso vamos a cerrar nuestra entrevista con Jasmine. ¿Qué esperas, Jasmine, de esta noche? Ah, yo espero pasármela de lo mejor, fenomenal. Esa es la única, la única misión. Que yo voy a pasármela bien, sea lo que sea, quiero conocer a más personas y que también que me conozcan. Porque para los que no me conocen, yo soy Jasmine Miranda, y para los que ya me conocen, también. Ya, pero ya sabía. ¿Ya se lo sabía? Para los que no me conocen, soy. Para los que también. Y tengo un lema también que ya también, para los que no me conocen, que lo sepan, que se llama, que dice, no seré la mejor, pero sí la que muchos prefieren. Esto es una plática con Jasmine Miranda. Vayan, les invito a que sigan a sus redes sociales, denle online, apoyen su música, apoyen sus producciones, compartan, comenten, que es lo mejor realmente que uno se puede hacer en las plataformas, porque nos permite muchas cosas. Y en el evento, cuando se digan, vayan y tomes una foto con Jasmine, va a estar por la alfomba roja ese día, a partir de las 5 de la tarde. Así es. Tempranito. A mí siempre me gusta ser puntual, así es que vamos a estar a las 5 de la tarde, para los que se quieran tomar fotos también, y para tomarme fotos también con nosotros. En casa cultural ya no hay fotos, ¿no? Si llegan muy tarde. No. Igual, fotos, ¿o no? Sí, sí, también. Así que vayan, vayan y aprovechen, y su música, apoyen en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Jasmine Miranda. Ochoa. 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 A. ¿No es cierto? Sí. Pero tengo una intriga, ¿por qué Ochoa? ¿De Ochoa? Soy, me he pedido Ochoa, mi segundo apellido es Ochoa. Me encantó eso, Ochoa, Ochoa. Ajá. Vayan y apoyen a Jasmine, echenle porras ahí en las redes sociales, y pues no, un gusto, Yalmín, haber conocido a ti. Muchas gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. ¿Algo que quieras tú compartir con tus fans, con tus amigos, con tus seguidores? Ah, pues yo quiero agradecer a todos por el apoyo brindado hasta ahorita. Ya son casi 13 años cantando. De hacer música. De hacer música. Y como dije hace rato, pues no soy la mejor, pero sí la que ustedes prefieren, y eso para mí es lo máximo. Lo mejor, lo mejor, ¿verdad? Esto ha sido una entrevista con Jasmine Miranda, una de las nominadas finalistas, en un género muy particular, muy especial, así que le deseamos lo mejor a Jasmine en este nuevo desafío. ¿Y con qué canción seramos esta tarde? Pues con No Llega al Olvido. No Llega al Olvido con Jasmine Miranda. No Llega al Olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No Llega al Olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, y he quedado en cero. No Llega al Olvido, se queda dormido, mientras yo me empedo. La nueva versión. La nueva versión.